bien chicos y chicas creativos y creativas bienvenidos un día más aquí al canal como siempre os recuerdo que abajo tenemos link a todos los tutoriales del canal de acuerdo desde photoshop en el aster efe efectos de películas como harry potter cómo hacer tu propia música como componer de tu propia página web todo de todo vale no me juro más porque este vídeo es súper rápido vale y no creo que lleve más de tres minutos cuatro o cinco vale así que vamos a aprender cómo cambiar de color pues bueno en este caso va a ser una camiseta pero puede ser cualquier objeto al empezamos lo primero como siempre nueva composición archivo o nueva composición o directamente control el vale ya la tenemos aquí nos pasamos un clic y en este caso yo voy a cambiar de la camisa el color a la camiseta de acuerdo fijaros me voy a venir aquí vamos a ver un momentito aquí por ejemplo vale voy a cortar esto esto no me interesa y aquí está vale venga perfecto vamos a ponerle por ejemplo el efecto cambio de color que no cambiar color cambio ya lo tenemos aquí con lo cual vamos a hacer lo siguiente de día vale con el de vamos a seleccionar con el gotero el color que queramos vale en este caso va a ser este azul y fijaros que ya nos lo ha cambiado qué pasa que aquí veis que se ha quedado un poco ahí chunguela porque porque no hemos elegido un frame y bueno vale para esto que haría falta pues no haber cortado esta parte y directamente vale venirnos aquí elegir un color clarito vale es súper importante ahora de las tres cosas importantes que hay y fijaros que ya tenemos la camiseta de otro color vale seguimos fijaros que es súper fácil vale ya lo hemos conseguido que por aquí se ven rebordes vale bueno aquí podemos hacer el efecto de tocarnos las camisetas como hacer los anuncios hechos de redes sociales o cualquier efecto que queramos cualquier no aquí por ejemplo bien que podríamos hacer aquí pues vamos a ver un momentito aquí por ejemplo podríamos poner un keyframe vale 1 por ejemplo vamos a ver 1 2 3 4 y 5 ponemos el keyframe este pero este no este 1 2 3 4 y 5 y aquí pues cambiamos el color verdad blanco porque queremos que sea verde y fijaros que ya tenemos ese cambio de color vale automáticamente fácil rápido y sencillo vale fijaros que rápido bien otra manera de hacerlo vale a ver dónde están los keyframes saco la u aquí esto podemos tirarlo un montón para atrás y qué pasa que irá cambiando un poquito más suave vale en este caso la verdad es que deberíamos alargarlo bastante más para que se vea el efecto bien si no queremos poner los keyframes que haríamos o qué haría yo esto yo lo suelo hacer de esta manera vale para mí mucho más cómodo cortar la capa y directamente aquí cambiar el color vale y así no tengo que poner que frente ni tengo que estar pendiente del tiempo ni de nada simplemente vale y ya tenemos el cambio simplemente cortando la capa vale aquí más para adelante hago otro efecto de no sé si es también de decir de chasquido vamos a ver vale ahí pues haríamos lo mismo vamos a ver dónde está ese fotograma aquí vale pues podríamos poner que hacer o hacer lo que yo hago que es cortar capas y cambiar el color vale por ejemplo vamos a ponerlo amarillo vale y fijaros que ya tendríamos aquí pues bueno con una camiseta simplemente esos cambios de color vale como he dicho lo podemos hacer con cualquier objeto mi consejo vale estos parámetros con nada que los toque se va todo al traste vale hay que tener muchísimo cuidado en este caso no se nota tanto porque porque he puesto un color amarillo y esto el color de fondo lo entiende como que tiene bastante de amarillo pero si yo aprieto mucho fijaros que ya me voy vale la luminosidad igual vale entonces mi consejo es que os pongáis aquí en ver corrección veis lo que ha cambiado de color y qué bueno que aquí ajustes un poquito más vale pero ya os digo que estos parámetros cuanto menos los toquemos veis que ya aquí me lo está quitando vale cuanto menos lo toquemos mejor vale y así se cambia el color simplemente tres cosas importantes antes de acabar el vídeo ha dicho que era súper corto que simplemente es aplicar este efecto y zazca uno la luminosidad de acuerdo la luminosidad súper importante dependiendo de dónde grabemos pues tendremos que utilizar estos patrones estos parámetros perdón o no vale y luego la otra cosa importante es que con los colores neutro como veis el blanco y el negro no funciona de acuerdo que luego vemos los vídeos de youtube o de internet dice porque al tío del vídeo le sale y a mí no y si no te sale seguramente porque tengamos una camiseta blanco con esos colores neutro nos va a salir y bueno chicos esto ha sido todo un vídeo súper rápido súper sencillo pero que hoy es que dándole vuelta al cerebelo podéis hacer cosas realmente chulas que muchas veces pensamos que es súper sencillo no vale no vale pero ya os digo que todo depende de aquí pues buenos chicos y chicas aquí antes de irnos como siempre os recuerdo que abajo tenéis todos los links a todos los tutoriales del canal como digo siempre al principio y al final y oye si os molan este tipo de contenidos si os sirven y tal por favor compartir los vídeos que ayuden mucho a mantener los canales activos vale un saludo chicos y chicas creativos y creativas y nada a seguir bien nos vemos en el siguiente vídeo